A esas cenizas en el año 2010 se le hicieron unos estudios, unos muestreos aquí en Puerto Rico en un área residencial donde se habían usado las cenizas y esos estudios demostraron que muchos de los metales espesados, arsénico, cromo, molidero, carmio, casi toda la tabla periódica contienen estas cenizas. Han pasado dos semanas desde que la barcaza con 12 mil toneladas de cenizas de carbón encayó a una milla de las costas de Jacksonville. Sin embargo, no es la primera vez que Florida recibe el material tóxico. Háblame del caso en específico de Osciola. Este veterinario de Osciola recibía este material tóxico de Puerto Rico. ¿Pero qué ha sucedido en ese caso? Eso para mí fue una tragedia, ¿verdad? Porque muchos puertorriqueños después del huracán María se fueron de Puerto Rico y algunos hermanos y hermanas estaban en Osciola, conocían de este caso de las cenizas. Así que de repente recibir las cenizas en Osciola fue como que me están persiguiendo con estos tóxicos. Y yo creo que la presión que ejercieron, especialmente contra esos políticos que habían permitido el depósito o que se les llevara las cenizas a Osciola fue fundamental para que no durara. Paso un par de meses y ya se habían determinado de que no se iba a permitir seguir depositando cenizas allí. Y por eso es que entonces entendemos que A.S. ha estado llevando estas cenizas especialmente a Georgia, en un vertedero allá en Georgia. Las cenizas, imagínate si esas cenizas no sirven para nada, que lo único que las llevan es para llevarlas a vertedero. Actualmente la Guardia Costera está esperando por un equipo que podría ayudar a alivianar parte de la carga de la barcaza Bridgeport y lograr poner la nave a flote. Pero el problema que representa el desecho de este material tóxico generado por la compañía A.S. Puerto Rico continúa. Así que uno lo que espera es que nosotros podamos cambiar el sistema energético que tenemos para no seguir poniendo en peligro la salud de la gente y de las personas, tanto acá en Puerto Rico como allá en Estados Unidos y en cualquier parte del planeta, que realmente podamos dirigirnos hacia tener fuentes de energía renovables que no contaminen y que no enfermen a nuestra gente. Informó Víctor Berríos, Noticias Univisión.